Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, acuario de langostinos. ¿Por qué no se lo doy de comer a la tortuga? Como me vieron en un día de aventura cuando estaba buscando langostinos, vieron cómo me metí en una laguna súper contaminada que tenemos que ir para allá también a darle una limpiecita, todo eso, para que se ponga bacanísimo para allá. Pero mi gente, estamos aquí. Acuario de langostinos. ¿Por qué no se lo doy a la tortuga? Si me vieron en ese video, estamos agarrando los langostinos para alimentar todas nuestras tortugas. Pero viéndolo de un punto de vista, cuando empecé a ver todas las tortugas aquí, todos los langostinos aquí en nuestro acuario, me encontré que eran unos crustáceos bastante chévere y bastante entretenidos. Al poderlo ver a todos ellos ahí, que estaban en su entorno, estaban bien saludables y muy llenos de vida. Bueno, mi decisión que tomé respecto a ellos fue no dárselo de comer a las tortugas. Ya que esta fue mi decisión, no dárselo de comer a las tortugas, ya porque vi que eran unos crustáceos bastante chulos. Entonces, como les dije en este canal, no me gusta, bueno, ya está bien, si es que por si acaso se muere un langostín, o algo así, se lo podemos echar a la tortuga. Pero ahora, no es lo mismo, a mí no me gusta como echarle un crustáceo, o un pez vivo, echárselo a otro animal. Eso como que no va aquí como es un criadero. Lo que más decidí fue reproducir los langostinos. Bueno, aquí tenemos la tortuga. Y verán cómo nuestras tortugas se van a comportar con nuestro langostino, porque vamos a echar la tortuga aquí en el acuario del langostino. Bueno, estas tortugas no son tortugas de ningún tipo de laguna. Estas son tortugas criadas en casa. Se podría decir tortugas caseras, ya que hay personas que las crían. Entonces, ellas no tienen esa adaptación, o esa sed de comerse otro pez, o acabar con cualquier animal. Si no, uno no le echa la comida, no es lo mismo, hay que irla acostumbrando. Pero en este caso, decidí no echarle estos crustáceos. No quiero echárselo ya, porque me encariñé con ellos y todo. Todos están bastante chulos. Y yo no sabía que los langostinos dormían. Aquí lo tenemos, los langostinos, la mayor parte del tiempo, la pasan durmiendo. Entonces, de aquí, de donde ellos están, en el tronco, que encontramos el tronco legendario, todos han hecho un entorno ahí, bastante chévere y están bastante felices. Cuando vemos el estanque que está un poquito sucio así, es porque ellos, como son de laguna, ustedes saben, se están limpiando. Y ya luego que se limpian, van a empezar a dejar de botar toda esa suciedad. Porque están defecando. Ustedes saben que, al estar en una laguna, como la laguna estaba sucia y contaminada, así van a estar. Pero, aquí la tenemos. Miren aquí, a donde están todas durmiendo. Mayormente se paran durmiendo ahí arriba del filtro. Miren de este lado, como están. Miren ahí, como están. Ellas se ponen en un estado de descanso. Mira que chévere se ponen ellas ahí. Esa es una forma de ella dormir. Y no sabía esto. En horas de la noche, a veces la chequeo, y siempre la encuentro durmiendo. Pero, no me lo hallé como correcto. Antes era de comer a mis tortugas. Por eso, la he dejado ahí. Y me encariño bastante con ellas. Ellas lo que hacen es, quienes de aquí, saltan para allá, para el filtro. Para allá arriba. Para donde sale la salida del filtro. Para ponerse a descansar. Pero, aquí vamos. Como siempre. La tortuga. Vamos a hacer este video. Y luego vamos a ir para donde están. Toda nuestra tortuga en el estanque. Aquí, traje un poquito de hígado. Para que ustedes vean como se comportan. Toda nuestra tortuga. Esto es hígado de pollo. Pueden utilizar hígado de pavo. O de cualquier tipo de ave. Para estas ave que sean comestibles. Y saludables. Bueno, aquí tenemos nuestro hígado. Vamos a echarle un poquito de hígado aquí. En el tronco. Para que ustedes vean como se comportan. Nuestro langostino. Porque esto. Es algo. Que no quisiera darselo de comer. Darle de comer. A la tortuga. Darle de comer langostino. Bueno, lo voy a agarrar con esto mismo. Con la tijera. Que quiera agarrarlo demasiado bien. Ahora sí. Vamos allá. Se lo voy a poner ahí tranquilito. Para que ustedes vean como ellos. Empiezan a comérselo. Y a sucionarlo por su bowser. Se lo puedo decir así. Miren. Eso es. Eso es comida. Omelette para ustedes. Miren la gente. Ellos están acercando. Miren como están todos bien chéveres. Bueno, ya este empezó a agarrar. Ese trozo ahí. Y para allá va otro. Creo que es mejor darle de comer. A nuestros langostinos. Alimentarlo bien. Y saludable. Que agarrar. Y darle de comer langostino. Como a la tortuga. En esta forma ahí no me gustó. Porque mejor prefiero reproducirlo. Antes de darse de comer. Bueno. Aquí va la otra. Aquí ve el otro. El otro trozo. Me va a caer por ahí. Creo que el primero que lo encuentre. Es el primero que se lo va a comer. Y como tienen un super. Se lo puede decir un super olfato. En sus cosas nasales. Y ahí pueden comerse. Pero. Ahora sí. Vamos a echar nuestra tortuga. Para que ustedes vean. Cómo pueden comprenderse. La tortuga. En. Nuestra. En nuestro acuario. No. De a con ver esto. Tienen algo en cuenta. Ninguna tortuga. Ninguna tortuga. Puede vivir. En un acuario. Ninguna tortuga puede vivir. En un acuario. Que esté full de agua. Para una tortuga vivir ahí. Si tenemos una tortuga así. Full de agua. La tortuga. Se puede. Ahogar. Lo que tenemos que hacer. Es siempre va a ser incómoda. De la tortuga. Lo que tenemos que hacer. Es lo siguiente. Ponerle un blog. Para que nuestra tortuga descansen. O dos blogs. O algo. Para que reposen y descansen. Ahora sí. Vamos a echar nuestra tortuga. Para que ustedes vean. Como nuestra tortuga. Pueden comprenderse. Con. Los langotinos. Para que ustedes vean. También vamos a llevarle un langotino. Lo vamos a echar allí. No tenemos el estanque. Así que vamos. Vamos allá. Por favor Krillin. Manifiestate chelón. No haga que se coman. No hagan que esta tortuga. Se coman. Por favor. Estos langotinos. Para que no se eche a perder el video. Esta sequecita. Ahí vamos a ver. Apidecholón. Por favor. No te lo comas. Ahí vamos. Yo mal. Yo mal es el productor de nosotros. Y ahí vamos. Ahí la solte. Suelto el apidecholón. Ya respiro. Ahí va. Apidecholón. Te solte. Hazlo tuyo. Vamos allá. Y ahí está. Bueno. Apidecholón. La vemos ahí. Como está. Tranquilita. Ahí está con los langotinos. Miren lo chévere que se ve. Y. Así es esto. Miren como está. Remeniendo todo el agua. Ella va a subir para arriba. Porque no podemos tampoco. Fatigarla mucho. Queremos que vea todos. Los langotinos. Para que ustedes vean. Como ella actúa. Que al ver esto. Esto langotino. Y no ver nada. Es lo mismo. Eso creo. Bueno. Vamos a ver. Para que ustedes vean. Como ya se comprende. Bueno. Le eché un pedacito de carne. Ahí. Que fue un pedacito de hígado. Espero que le pase por el lado. A todos los langotinos. Y que no le haga nada. Mirenlo ahí. Como se puede ver. Ella subió. A respirar. Y chupite. Mirenlo ahí. Como subió a respirar. Subió su. Eh. Su caparoncita. Su cabecita. La subió. Y todo quedaron. Chévere ahí. Miren como ella está ahí. Que está. Nadando en su acuario. Y está todo chulo. Esto sucede. Es porque. Esta tortuga. No es una tortuga. Del río. Si no es una tortuga criada. Eh. Se puede decir. En una hábitat natural. Mirenlo ahí. Esta es de las orejas rojas. Ahora sí. Ya echamos esta. Y ahora. Vamos a echar la otra. Para que ustedes vean. Que no hay tutela. Vamos allá. Entonces. Vamos a empezar con la otra. Bueno. Esta la eché por aquí. Pero esta. La voy a echar por allá. Ahora sí. Vamos a echarla ahí. Repira. Ayuda a no echarlo. Y crílico. Vamos allá. Uf. La solte. Oh my God. Se dio. Creo que se dio un poquito ahí. En la cuadra. Bueno. Y ahí está. Ahí está. Nuestra tortuga. Miren como está ahí. Nadando. En el acuario. Donde están todos los langotines. Hay algo. Que como le digo. Si estos animalitos. Uno lo cría así. Como se puede decir. En cautiverio. Así mismo. Ellos se van a comportar. Que darle un. Un tipo de crustáceo. O lo que sea. O un pez. Ellos se van a encontrar. Un poquito extraña. Siempre. Por eso. Esto es lo que va a suceder. Pero. Aquí. Bueno. Es el langotino. Tiene un pedazo de carne. Puede que esté en peligro. Ah no. Bueno. No esté en peligro. Vamos a ver cuando ya se le acerque a las otras. Para que ustedes puedan comprender. Y puedan ver. Como nuestra tortuga. Puede. Estar bien ahí. Como le digo. Las tortugas necesitan. Bastante respiración. Mirenlo ahí. A donde están. Que están. Bastante chévere. Ella pudo observarlo. Va para donde aquí el langotín. Y todos están. Bastante bien. Esto es una forma. De ver. Y comprender. Que cualquier animal. Que esté criado. Un ejemplo. O lo tengamos criado en cautiverio. Se va. Va a estar así. Miren como le pasa. Por el lado. A todos los langotinos. Míralo ahí. Como está. Ve los langotinos. Y no le hizo nada. Ni con el instinto animal de ella. Quiso agarrar. Y comérselo. Se pudo ver. Bien de cerca. Como esta tortuga. Actuó. De la forma. Mejor posible. Míralo ahí. Todo está bien. Nada. No se lo comió. Ni nada. Si no. Simplemente. Estaba ahí. Todo chévere. Y todo bien. Ahora sí. Bueno. Y aquí estamos. Ahora sí. Vamos a ver. Para que ustedes puedan comprender. Como nuestra tortuga. Se va a comer. Ese trozo de hígado. Sin tener que atacar. A nuestra. A nuestro langotino. Miren. No hay como están cerca. Ahí de ellos. Y no le hace nada. Absolutamente. Nada. Vamos a ver. Cuando ella baje. Para acá. Miren como está. Esa langotica. Arriba de ella. Y todo bien. Por allá. Ella le está dando. Un poco. El olor. Del hígado. Ella sabe que el hígado. Está por aquí. Pero. La voy a echar. Ahora sí. La voy a echar un poquito por aquí. Para ayudarlo. Ahí. Vamos a ver. La voy a sacar de este lado. Porque el tronco. Ha parado un poco. Al tronco estar ahí. Al tronco estar ahí. Ella no puede. Ella no puede ver. Pero ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver cuando yo dé la vuelta. Para ver. Bueno. Mírenlo ahí. Aquí tenemos las dos langostas. Mírenlo aquí donde están. Estas son las dos langostas. Mírenlo ahí. Que están comiendo. Bastante. Y aquí está la tortuga. Cuando la tortuga. Encuentre. El hígado. Lo que va a empezar es que se lo va a comer. Ella no sabe que hay que estar el hígado. Pero sí. Bueno. Vamos a hacer. Nuestro último intento para acá. Para. Ok. Ahora sí. Ahí ella. Ahí ella va a saber ya. Que el hígado está para allá. Porque el olor. Le va a dar bien. Por la fuerza nasal de ella. Mírenlo ahí. Aquí que están. Mírenlo ahí. Para que ustedes puedan comprenderlo. Mírenlo ahí. Ahí están. Los dos langostinos. Y miren ahí donde va la tortuga. Para que ustedes puedan comprender esto. Como la tortuga. Solo se va a comer. El pedazo de hígado. Y no va a atacar. A los langostinos. Mírenlo ahí. Miren ahí como está el langostino. Y está la tortuga. Esto es de verdad. Lo que se llama. Algo bastante fenomenal. Y bastante chulo. A ella no le interesa. Por ninguna circunstancia. Atacar. Al langostino. Le voy a echar otro trozo. Aquí de este lado. Miren. Ella se fue. A buscar el otro pedazo. Le voy a echar otro trozo aquí. Bastante gigantesco. Para que a ella le pueda dar el olor. Mírenlo ahí. Y ahí está. El langostino sabe que ahí es que. Que está ese trozo. Mírenlo aquí donde está. Ella sabe que ahí es que está. Y el langostino sabe que eso es. Comina. Para tortugas. Miren como ella agarra. Y se come toda. Esa carne. Miren como está destrozando. Toda esa carne. Sin tener que atacar ahí. A ninguno de los langostinos. Como ella no sabe que los langostinos son comestibles. Por eso no se lo comen. Bueno mi gente. Esto fue una forma. De ver. Y poder comprender. Que podemos alimentar. Las tortugas. No hay necesidad también. A veces en muchos casos. Ahora si pueden. Un suponer no es lo mismo. Ir a una pescadería. Y comprar. Una langosta. Un suponer muerta. Pero. Comprar. E ir a pescar langostas. Un ejemplo. En una laguna. Donde hay bastante langostinos. Creo que es mejor preservarlo. Por eso. Esa es mi decisión. Agarrar mejor. Y los langostinos. Eso no muerde tan duro. Esa fue mi decisión mejor. No dársela de comer. Me eché un ching de. De carne. Para que ya crean que esto es hígado. Y no es así. Cuidado si tienen una bomba. Ahí yo mal. Y me destrozan las uñas. Bueno mi gente. Ya está aquí fue el video. Si el video les gustó. Recuerden dame like. Suscríbanse a mi canal. Y compartirlo con sus amigos. Suéltame. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Se les agradece. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Que vienen más videos. Entretenidos. Interesantes. Hasta la próxima. Nos vemos.